El Conejo Lo que justo hablaba con el conductor Yo me la paso hablando todo el día O sea que uno puede ver En la tele no es común ver Cómo te oyen una gallina Cómo ese proceso Todo es como Es fuerte Es muy fuerte Es fuerte Y yo le decía Si yo sé hacer ese procedimiento Es porque en mi casa se hacía Porque nosotros comíamos las gallinas que teníamos Por una cuestión de necesidad Pero es difícil Vos si sos cocinera Te viene ya la gallina Ya te viene el producto Tan miradito para cocinar Ya un poquito más con maquillaje y todo Montero ahí queda eliminado Le salva la vida Le salvo la vida a la gallina Está bien No, pero está bueno Porque esa es parte del vegetarianismo Cuando vos empezás a tomar conciencia De que llega el producto Lo ves como ya la pechuga Claro Y no ves que Todo el proceso de matar al pobre animal Bla, 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 bla Pero no importa No es el tema No, no, acá lo vimos lleno de plumas Pero es un tema al que incluso Cuando uno come o cocina No está acostumbrado a hacer Salvo a la gente que vive en el campo Digo, Elvita hablaba de raíces De costumbres que adoptabas en tu casa Y de hecho vos sorprendiste en aquel momento Me acuerdo con la famosa sopa ¿No? Claro Bueno, y ahora hay como Vigen chino que también sorprendió Con cosas de su cultura Está el chico que bueno Quedó fuera Pero el chico de raíces Este, paisanas Que hacía las recetas De la abuela Moise Digo, como que también Estaba uno apuntando también A ese perfil de Elva Cada uno tiene una marca registrada Claro, pero como que es algo Que hizo Elva, ¿no? Ojo el piojo Como una marca tuya Dos veces dijo ojo el piojo Sí, todo tiene un límite Porque vos Para estar en una cocina Prepararte para un restaurante Para ampliar todo eso Tenés que tener Ir más allá de tus límites Ir más allá de tus raíces Claro Como te juega a favor Tener una identidad No perder esa esencia Todo También te van a exigir Que uno abra más ese abanico Y cocines otro tipo de comida Claro ¿Qué es lo que le pasaba a un compañero? Salvo que te pongas Un restaurante muy puntual Y digas, pongo una parrilla Porque lo único que se hace Es asados Claro, pero por ejemplo Si querés hacer algo mediterráneo Tenés que ampliar Él lo que es la comida árabe Lo tenía Pero se lo hacía Con los ojos cerrados Se le tocaba otra cosa Y... Claro, es como que le exigían Tenés que ponerte las pilas Y también ampliar eso Elvita, ¿qué fue más fácil? ¿Para el primer grupo De tener que sacar Las plumas al pollo O para el segundo grupo Los otros diez Que tenían que manejar Todo el salmón? No, me parece que Para mí, ¿no? Más fácil es filetear O sea, por una cuestión De que el salmón no tiene O sea, sacar las espinas No lleva mucho trabajo Más cuando no tiene Tamaños muy chiquititos Claro La gallina era sacar Pelear Y más cuando no tenés práctica No tenés cancha Claro En lugar de ponerle agua Ya está Bueno, ya se viene El desafío final Pero antes tengo recomendación ¡Gracias por ver el video!